Atención a la última hora que os traigo sobre Daniel Sancho, Edwin Arrieta, esa sentencia a pena de muerte conmutada a la cadena perpetua, esa oferta para sobornar al juez que dice haber recibido Rodolfo Sancho y su familia, su equipo legal. Atentos al vídeo que os traigo, vamos a comentarlo todos juntos, traen información, hay un analista, es interesante que lo veamos todos juntos porque esto no termina aquí, el caso de Daniel Sancho no termina aquí, lógicamente la tormenta mediática se va a ir disipando poco a poco hasta que vengan los recursos y demás acciones, pero es interesante esto que tenemos que comentar. Y antes os voy a poner dos vídeos de dos influencers de aquí de España para que veáis que esa sensación que tiene la gente fuera de España, de que en España se apoya a Daniel Sancho, es una ilusión que intentan establecer los medios de comunicación. La realidad es que la mayor gente de aquí, de España, está al lado de la víctima, como no podía ser de otra forma. Vamos a verlo todos juntos, si os gusta ya sabéis, botón de like, suscripción, totalmente gratis, gracias comunidad por estar siempre ahí, os mando un beso enorme. Y antes de ir al tema de analistas, sobornos, etcétera, brevemente os voy a poner esto, creo que es necesario para que veáis la realidad de que en España no se apoya a un asesino. Habrá algún por ahí perturbado o gente extraña, no lo sé, pero la mayoría no. Por ejemplo, este influencer, que lo podéis buscar en YouTube como Inocente Duque, trata política española, cosas propias de España, pero ha hablado de la sentencia y ha lanzado esta crítica a los medios de comunicación centrada en Sonsoles Sonega, pero en todos, escuchad. Ese hijo ha podido abrazar a los padres, ese asesino descuartizador Sonsoles, no ese hijo, como si fuera un pobre hombre al que le ha ocurrido una tragedia. No, ese hijo no, él no es la víctima. La víctima son los padres de la persona que él ha asesinado, ha descuartizado y le ha tirado por ahí, que los padres no pueden ni enterrarle. Vale, atentos a lo que él interpreta que se está haciendo en los medios de comunicación españoles. Esto lo llevo yo diciendo desde el principio, no puedo estar mal de acuerdo con Inocente Duque, además es mi tocayo, se llama también Javier. Lo que hacen los medios. La comunicación es blanquear a un asesino, blanquearle. Además, hablan de él como con cierta familiaridad para que tú la sientas también, como que forme parte de ti, ¿no? De tu cultura y de tu país. Claro, vosotros os preguntáis, ¿por qué los medios hacen eso de Dani, el pobre chico, para que el público lo reciba como alguien familiar? En vez de decirle y llamarle por su nombre, un señor de 30 años que ha asesinado a otro. No, le dicen el pobre chico, pobre Dani. Le tengas como cierto cariño, ¿no? Le acabas cogiendo como cierto cariño para poder mirarle con ojos de víctima y no como ojos de asesino. Psicópata, que es lo que es. Porque claro, no es lo mismo que yo diga, Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua, que yo diga, pues al final a Dani le han condenado a cadena perpetua. Que es lo que falta que le digan, claro. Pero esperaos todavía, que hay algo más. España pagará a Daniel Sancho una cantidad durante su cadena perpetua en la cárcel de Tailandia. Durante su tiempo en la cárcel, el gobierno español le pagará esta ayuda económica por cumplir condena fuera del país. Tus impuestos. ¿Qué os parece la película? Así es como tratan los medios de comunicación, bueno, el gobierno en general. Yo no sé si esto le ocurre a todos los presos. Bueno, sí, en realidad sí le ocurre a todos los presos españoles. No sé, otros países, pero españoles encarcelados fuera de España se les da un, no sé si eran 70 euros, no recuerdo la cantidad. Esto dice Inocente Duque, que os recomiendo su canal. Ahora vamos a ir con ese analista y el tema de soborno. Pero antes hay otra influencer, que yo creo que hasta la van a criticar más, porque a Inocente Duque se la resbala bastante, hablando mal y pronto. Pero este influencer tampoco se ha cortado un pelo. Me da pena por la familia, pero ¿sabéis qué pasa? Que estamos tan mal acostumbrados en España, la justicia de mierda que tenemos, que lo siento, para algunos casos la gente a los cuatro días está en la calle y hablo de violadores con reincidentes que acaban saliendo y se cruzan hasta con sus propias víctimas, que luego un tío que ha descuartizado a una persona le condenan a cadena perpetua y nos parece como ¡guau! Yo te puedo asegurar que si pusieran cadena perpetua en España para los maltratadores que matan a las mujeres, para todas las atrocidades que pasan en este país, pasarían muchas menos cosas. Porque el otro día murió una mujer apuñalada por su marido, siete cuchillazos le metió y estamos así viendo noticias cada día. Si las leyes fuesen un poquito más crudas en este país, a lo mejor pasarían menos cosas. A ver, me da muchísima pena por el padre y por la familia, pero si ha descuartizado a un hombre y lo ha matado y ha sido así, pues tendrá que pagar lo que ha hecho. Tendrá que pagar lo que ha hecho. Es que yo no sé, yo no sé por qué la gente se sorprende de estas palabras. Luego, esto no lo había preparado, pero si esta os lo voy a poner, lo tenéis que escuchar, porque claro, la mayoría de la gente sensata de este país piensa así. Luego tenemos un pequeñito grupo de influencers que os lo tengo que poner, a ver si no lo han borrado. Os lo tengo que poner, ahora vamos a ir con el analista, donde dicen chorradas del tamaño, no sé ni de qué tamaño. Vale, no, no, qué pena, no está. Es que quería que viéseis lo que es la otra cara de la moneda, que aunque son menos, existen. Y la verdad que es una vergüenza, es la hija de una famosilla que se llama Tere Lucampo, la influencer, se llama Alejandra Rubio, la cual decía unas chorradas impresionantes sobre Daniel Sancho, pobrecito. Vale, no, no, no está, pero vamos. Bueno, sí, 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 disculpadme, perdonad. Es interesante que aguantéis todo el vídeo, pero es que esta parte, aquí está, aquí está. Luego tenemos la otra posición, que es esta de aquí, es esta de aquí, que decía lo siguiente sobre Daniel Sancho, y no sé cómo se les cae la cara de vergüenza. ... cosas que hay que ordenar, ¿no? Porque al final ellos tienen muchísima información, mucha más que nosotros. Ellos se enteran de que pasa algo en Tailandia... Esto, por suerte, es lo menos que os vais a encontrar en España. ... por una amiga de Edwin, Viviana, que contacta con... La misma, Vivi. A mí me dicen Viviana. Claro, Vivi. Igual hay una Vivi o dos, por lo visto lo estábamos comprobando. ... se enteran por Viviana. Y al principio no saben qué ha pasado, o sea, no saben si le ha pasado algo a Sancho o si... Es más, pensaban que iba más por el tema de que a Sancho le había ocurrido algo. Luego se enteran que no es así. Al final, en Internet, viendo noticias, las primeras noticias que salen del caso, ya se enteran que al final su amigo está en un aprieto allí en otro país. En un aprieto. Madre mía, menos mal que abunda, por suerte, abunda lo primero que os he puesto. El analista. Es que había otro vídeo que era brutal, pero como no lo he preparado, vamos a ir directamente al analista. Han tratado el tema de ese supuesto soborno, ¿vale? Ese supuesto soborno que le propusieron a Rodolfo Sancho, que convenientemente sale ahora cuando se está avivando de nuevo el debate que Rodolfo Sancho y su equipo legal intentaron comprar testigos. Pues de repente aparece una publicación filtrada por esta gente. De ese ha publicado que un ciudadano ruso pidió 30.000 euros por una sentencia favorable. Escuchad esto. Una persona en un proceso penal o judicial tiene derecho a buscar la defensa que quiera, pero los abogados españoles no tienen ningún tipo de potestad en Tailandia y puede dejarse asesorar de una u otra manera. Y puede dejarse asesorar sabiendo cómo es la jurisprudencia allí, cómo es el comportamiento en un tribunal allí, que es diferente a España o diferente a Alemania o no. Yo desconozco... Pero yendo al caso, Fernando, ¿le puede perjudicar? En mi opinión, no legal, sino técnica, habiendo estado en muchos casos similares en otros ámbitos, evidentemente te perjudica. No puedes ni insultar, sea verdad o no. Entonces la pregunta es por qué el equipo legal, sabiendo que todo el mundo que vive en Tailandia, le dice, oye, no plantes el recurso porque te puede perjudicar. ¿Por qué lo hacen? Pues cuando salga perjudicado veremos. Es que tienes que ir, bueno, rebajándote, 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 humillándote para conseguir, entre comillas, un perdón. Exacto, que el recurso cuestiona su justicia. Tienes que humillar abogados, pero teniendo un rey en este país que tiene de mariscal de las Fuerzas Armadas a un perro, que tiene a un hijo al que repudia porque es autista... Seguir, seguir criticando al rey de Tailandia, que va a estar encantado escuchar esto cuando tengan que seguir avanzando en el proceso legal a Daniel Sancho. Por otro, seguir. Que en pandemia está con 20 concubinas encerrado, ¿qué se puede pedir? ¿Qué se puede decir? Ahora os vamos a enseñar, y a ustedes sobre todo, les vamos a enseñar imágenes de la reina. Ayer vimos fotografías. Esto no lo vamos a ver. No, simplemente quería decir que, efectivamente, esto es así, pero también es verdad que en la legislación tailandesa los recursos están contemplados, los utiliza quien los quiere utilizar y quien no, no los utiliza. El señor Segarra, un español condenado por asesinato, fue condenado a cadena perpetua, recurrió y le bajaron a 25 años. El rey le... No confundas, es que luego no tienen ni idea. Luego esta parte de aquí... Lo que sí he oído es a la defensa de unos y de otros, hablar de estas cosas, lo cual me parece inaccesible. Aquí tengo cierta experiencia como abogada. Esto es como cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal y que te vas a morir en un mes. Aparecen 20.000 iluminados que te ofrecen soluciones express inmediatas y que son mentiras, a cambio de lucrarse. O sea, es el business en torno a la desgracia. Pero tú hablabas de ellas, Cruz, cuando tú eras abogada y te pasaba eso, ¿hablabas de ello en público? Seguro que no. Pero es que esta gente ha estado hablando. Es que no se puede ser más irresponsable. Pero no del chalaneo, Antonio, no del chalaneo con el tribunal. Es que eso es una cosa muy seria. Lo que es muy serio es el intento de manipulación y, desde mi punto de vista, qué oportuno que saquen ahora que les intentaron sobornar o les ofrecieron sobornar al juez cuando se están señalando los audios y los testigos y la compra de testigos. Es todo muy casual para esta gente. Es impresionante. Eso, yo creo... Si no digo que no sea serio, lo que no me parece serio es que se pongan a hablar de ello a unas horas de que se emita una sentencia. O sea, yo de verdad, soy un implicado en todo esto y es que no sé dónde mandaban los abogados. Pues yo creo que, no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí en una parte de tu discurso. Yo creo que si efectivamente, como todo hace indicar, creo que Juan ha sido muy claro en la explicación, esto se trata de un intento de estafa, la sensación es que si se ha producido y es eso, quizá tendría que haber sido denunciada. Lo que no sabemos es si el entorno de Sancho, receptores de esa estafa, la han puesto en conocimiento de la autoridad policial o judicial. Por cierto, autoridad policial que, según Amistía Internacional, antes hacías referencia a los informes de Amistía Internacional, sitúa a la policía tailandesa junto con la de Honduras, Guatemala, Salvador y México. De acuerdo con Carlos y sobre todo. En vez de ponerlo en conocimiento de las autoridades, lo han puesto en conocimiento de la prensa, que de cara al juicio público puede que sea más positivo para ellos. No sé si lo habrán puesto también en conocimiento de las autoridades. Dejo aquí el vídeo, os leo, os mando un beso enorme y un saludito.